Música Música Señora, guante que me mareo, o haga otra vez mariquí Señora, guante que me mareo, o haga otra vez mariquí Porque si sigo con tu jaleo, el trocado se vaya aquí Ay, jaleo María, ay, jaleo María, ay, qué bueno es Ay, jaleo María, y chalo María, y chalo María Música 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 Y ahora, nos quedamos removiendo el futuro un poquito, sabe, sabe Múvelo, muévelo Y seguimos arrepiñando a la cintura Y seguimos arrepiñando a la caleta Y suavecito pa' abajo, pa' abajo Y seguimos arrepiñando a la caleta Y suavecito pa' abajo Y suavecito pa' abajo Y suavecito pa' abajo Y suavecito pa' abajo Y suavecito pa' abajo